Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la Tía Botas y estoy súper feliz de estar nuevamente contigo, acompañándote quizás en esta noche que estás a punto de dormir, o durante el día mientras estás en el auto, en tu casa, con tus hermanos, quién sabe. Bueno, tengo unos saludos que llegaron esta semana y regreso rapidito con el cuento de hoy. ¡Hola, Tía Botas! Soy de Perú. ¡Me encantan tus mentos! ¡Hola, Tía Botas! Me llamo Dana Luna de México. Quiero que hagas un cuento de otro de sirenas. Y ahora quiero que hagas uno que se llama La Sirenita. ¡Dos! Cuando me voy a la cama, escucho tus cuentos. ¡Bye! Hola, Tía Botas. Soy Julieta de Chile. Quiero que cuentes un cuento de un conejito que primero se pelearon y después con un tigre se hicieron amigos. ¡Chao! ¡Besitos! ¡Hola, Tía Botas! ¿Cómo estás? Soy Mario Francisco Montezuma Vázquez de Guadalajara, Jalisco. Ya tiene que no te mando mensajes porque me fui de vacaciones para allá para Guerrero. Te mando muchos besos y muchos saludos. ¡Bye, Tía Botas! Quiero un cuento de Spider-Man. ¡Ay, qué lindo escuchar! Vocecitas nuevas. Y mis caceritos también que siempre dejan mensajes. Besitos para Almarena. ¡Qué nombre tan bonito, ¿no? Almarena de Perú. ¡Gracias! ¡Hola, Danaluna de México que pide sirenas! ¡Y qué lindo saber que me escuchas antes de dormir! ¡Hola, Julieta de Chile! Nos pide un cuento de amistad entre un tigre y un conejito. Y mi cacerito Mario Guadalajara. Mejor dicho, Mario de Guadalajara, que ha estado de vacaciones. ¡Qué lindo! ¡Besos para ti también, Mario! Bueno, hoy he reservado un cuento clásico que tiene que ver con que a veces nos llevamos por lo de afuera y no por lo de adentro, ¿no? Es decir, vemos a alguien y lo juzgamos por cómo se ve, cómo se viste, cuando lo importante es cómo es la persona por dentro, ¿no es así? A veces juzgamos a los demás sin conocerlos. Y justamente de eso trata el cuento de hoy. Así que nos acomodamos y... ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? Entonces, ¡que empiece el cuento! La Ratita Presumida Escrito por Charles Perrault Érase una vez una linda ratita llamada Florinda que vivía en la ciudad. Como era muy hacendosa y trabajadora, su casa siempre estaba limpia y ordenada. Cada mañana la decoraba con flores frescas que desprendían un delicioso perfume y siempre reservaba una margarita para su pelo, pues era una ratita muy coqueta. Un día estaba barriendo la entrada y se encontró una reluciente moneda de oro. ¡Oh! ¡Qué suerte la mía! Exclamó la ratita. Como era muy presumida y le gustaba ir siempre a la moda, se puso a pensar en qué bonito complemento podría invertir ese dinero. Mmm, ya sé qué haré. Iré a la tienda de la esquina y compraré un precioso lazo para mi larga colita. Metió la moneda de oro en su bolso de tela, se puso los zapatos de tacón y se fue derechita a la mercería. Eligió una cinta roja de seda que realzaba su bonita figura y su estilizada cola. ¡Ay, estoy guapísima! Dijo mirándose al espejo. ¡Me sienta realmente bien! Regresó a su casita y se sentó en el jardín que daba a la calle principal para que todo el mundo la mirara. Al cabo de un rato, pasó por allí un pato muy altanero. ¡Cua, cua! ¡Hola, Florinda! Hoy estás más guapa que nunca. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y por las noches qué harás? ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Se espantó la ratita. Con esos grasnidos yo no podría dormir. Poco después se acercó un sonrosado cerdo con cara de bonachón. ¡Pero bueno, Florinda! ¿Qué te has hecho hoy que estás tan guapa? Me encantaría que fueras mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y por las noches qué harás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Lo siento mucho. Con esos ruidos tan fuertes yo no podría dormir. Todavía no había perdido de vista al cerdo cuando se acercó un pequeño ratón de campo que siempre había estado enamorado de ella. Buenos días, ratita guapa, le dijo. Todos los días estás bella, pero hoy, hoy estás impresionante. Me preguntaba si querrías casarte conmigo. La ratita ni siquiera lo miró. Siempre había aspirado a tener un marido grande y fuerte. Y desde luego un minúsculo ratón no entraba dentro de sus planes. Déjame en paz. ¡Anda, vete! Estoy muy ocupada hoy. Además, yo me merezco a alguien más distinguido que tú. El ratoncito cabizbajo y con lágrimas en sus pupilas se alejó por donde había venido. Calentaba mucho el sol cuando por delante de su jardín pasó un precioso gato blanco. Sabiendo que era irresistible para las damas, El gato se acercó contoneándose y abriendo bien sus enormes ojos azules. Hola, Florinda, dijo con una voz tan melosa que parecía un actor de cine. Hoy estás más deslumbrante que nunca y eres la envidia del pueblo. Sería un placer si quisieras ser mi esposa. Te trataría como a una reina. La ratita se ruborizó. Era un gato de raza persa realmente guapo. Un auténtico galán de los que ya no quedaban. Sí, bueno, dijo haciéndose la interesante. Pero, ¿y por las noches qué harás? ¿Yo? Contestó el astuto gato. Dormir y callar. Pues contigo me he de casar. Gritó la ratita emocionada. Anda, pasa, no te quedes ahí. Te invito a tomar un té y un buen pedazo de pastel. Los dos entraron en la casa. Mientras la confiada damita preparaba la merienda, el gato se abalanzó sobre ella y trató de comérsela. La ratita gritó tan fuerte que el pequeño ratón de campo que aún andaba por allí cerca la oyó y regresó corriendo en su ayuda. ¡Auxilio! Cogió una escoba de la cocina y echó a golpes al traicionero minino. Florinda se dio cuenta de que había cometido un grave error. Se había fijado en las apariencias y había confiado en quien no debía. Despreciando al ratoncillo que realmente la quería y había puesto su vida en peligro para salvarla. Ahora, agradecida, lo abrazó y decidió que él sería un marido maravilloso. Pocos días después, organizaron una boda bonita y fueron muy felices el resto de sus vidas. Y colorín colorado, este cuento clásico se ha acabado. ¡Qué tal ratita, no? Lo importante es que tuvo un final feliz. Bueno, regreso con unos saludos y las preguntas a ver cómo te va hoy. No se muevan. Yo soy La Tía Botas y quiero invitarte a visitar mi nueva página web, latiabotas.com, donde encontrarás los enlaces directos para ver mis videos de YouTube, para escuchar mis podcasts y también escuchar mis canciones en Spotify. Me puedes seguir también en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Recuérdalo, visita latiabotas.com. Hola, Tía Botas, me llamo Noa. Tengo seis años y te escucho desde España. Mis cuentos favoritos son Tina La Pulpina y Orlando. Te voy a cantar, Orlando. Orlando es un hombre. Y va en dientes. Porque es un pulpo especial. Hola, Tía Botas, soy Victoria de Perú, Aras. Tengo seis años. Yo te quiero cantar. ¡Ahí va! Flora, 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 florita. ¿Qué andas haciendo en mi cabecita? Voy a ver la forma para que regreses al jardín del parque donde perteneces. Hola, Tía Botas, me llamo Zoe, vivo en Culiacán. Yo quiero un cuento de dragones, que había muchos dragones de diferentes colores. Hola, Tía Botas, soy Noa. Y quiero un cuento de unicornios. Hola, Noa, de seis añitos de España. Nos ha cantado Orlando el Pulpo y su favorito también, además de Orlando, por supuesto, es Tina La Pulpina, que ya viene la boda. Ya la voy a escribir. Victoria de Guaraz, gracias por dejarme tu mensaje y sobre todo por haber cantado Flora, 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 Florita para toda la audiencia. Yo sé que habías preparado más canciones, pero se te cortó el mensaje. Besitos para ti. Y finalmente las hermanitas Zoe y Noa, que nos piden dragones y unicornios. Besos para ustedes. Muy bien, ¿listos para las preguntas? Vamos con una fácil. Pregunta número uno. ¿Cómo se llamaba la ratita del cuento? Correcto, Florinda. Pregunta número dos. A Florinda le gustaban mucho las flores. Por eso se ponía una en especial en el pelo. Así como el cuento de Flora, Florita, ¿no? Que Mariana se ponía la flor en la cabeza. ¿Qué tipo de flor se ponía Florinda en su cabecita? Florinda. Correcto, una margarita. Muy bien. Pregunta número tres. Un día que barría y barría y limpiaba, ¿qué se encontró en el suelo? Exacto, una moneda de oro. Pregunta número cuatro. ¿Y qué compró con esa monedita tan valiosa? Excelente, un lazo para su cola. Pregunta número cinco. A ver si prestaste atención. ¿De qué color era el lazo que compró? ¡Ah, muy bien! ¡Rojo! Pregunta número seis. Y cuando estaba toda ella, toda linda, con su lazo rojo, y se sentó en el jardín, empezaron a pasar varios de sus amigos. ¿Recuerdas quién pasó primero? Sí, el pato que le ofreció casarse con ella, pero la ratita dijo que no porque en las noches iba a hacer mucho ruido con su cua, cua, cua. ¿No es cierto? Pregunta número siete. Luego, ¿quién más le ofreció matrimonio? ¡Muy bien! ¡El cerdo! Pero también le dijo que no porque iba a ser ¿cómo? ¿Cómo hace el cerdo? Sí, oink, oink. Muy bien. Pregunta número ocho. ¿Qué pasó cuando se acercó un pequeño ratón? También le dijo que no, que se vaya, que era muy poco para ella. ¿Qué tal ratita, no? Pregunta número nueve. Y cuando finalmente la ratita Florinde eligió a su galán, ¿qué tipo de animal era? Así es, era un gato, un gato hermoso, grande, pero se abalanzó sobre ella para comérsela. Pregunta número diez. ¿Y quién salió en su defensa? Exacto, el pequeño ratón que agarró una escoba y lo espantó a escobazos al gato. Última pregunta. Y al final, ¿la ratita eligió casarse con el ratón pequeñito? Sí, ya aprendió la lección, dejó de importarle las apariencias y fueron muy felices para siempre. Gracias por mantenerte ahí, escuchando la historia, respondiendo las preguntas, igual que tu mamá, igual que tu papá, que tiene la paciencia y la dedicación de estar con sus niños escuchando esta historia. Yo soy La Tía Botas, quiero invitarlos a visitarme en latiabotas.com. Ahí están los enlaces directos para que puedan comprar mis libros físicos, para que vayan también directamente a mi cuenta de Spotify y escuchen todos los álbumes de música que tengo para niños. Y por supuesto, también el link directo para ir a mi canal de YouTube, donde estoy colgando nuevas canciones. Les dejo un gran beso. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Acabas de escuchar Cuentos Infantiles con la Tía Botas. Te esperamos la próxima semana para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despiertos.